Muy buenos días, muchas gracias por acudir. Pues en esta ocasión arrancamos día al mes del libro con esta actividad, con esta exposición dedicada al Instituto Millenero, aquel lino Juan Ocaña. Vamos, como podéis ver, hemos estado colocando de la Torre de los Alejos un montón en toda la exposición, tanto aquí como dentro de la primera parte de la biblioteca. En ella está colaborando la Fundación José María Soler y el Archivo Municipal. Y yo creo que el máximo representante de esto y el cual va físicamente de toda esta exposición, pues sobre ello le voy a paso a Pedro Villar, que os va a comentar todo lo que hemos incluido en esta exposición. Bueno, en primer lugar, señor Alcalde, concejero de la Universidad de Viena, amigo en general, es un honor para nosotros contar lo que en primer lugar con vuestra asistencia. José Ramón Morales y yo, en este caso, representamos hoy a la agrupación, a Julio Juan Ocaña, en una exposición que hemos realizado la selección documental. Pero sobre todo, quisiéramos resaltar la colaboración de entidades y personas que han sido imprescindibles para llevarla a cabo. En primer lugar, gracias a Francisco García Cebrián, director de la Biblioteca Fública de Villena y Archivo Histórico Municipal, a Eva García, concejada de Biblioteca y Archivo, que ellos han sido quienes han posibilitado esta exposición dedicada a Julio Juan Ocaña. También, importantísimo en cualquier actividad, dar las gracias por la aportación en esta muestra positiva al Archivo Histórico Municipal, a José Antonio Campos, que donó tres obras anarquistas de Quilio Juan Ocaña al Archivo Municipal, y que hoy se pone por primera vez. Gracias, como no, a la Fundación Municipal, José María Soler, que acompaña su directora Rodríguez de Norris, y, como veréis, José Ramón Reco, explicaré la exposición. Hay varios documentos importantes sobre Quilio Juan Ocaña, al igual que el Archivo. Gracias a la familia Arena, que también ya ha cedido una obra de Quilio Juan Ocaña, una sorpresa. Y, en cuanto a fotografías, a Joaquín Navarro, a Miguel Flor y a Vicente Prat, y a Paz Descanses, que también nos han cedido reproducciones de alguna de sus fotografías. También queremos dar las gracias a los descendientes de un músico vialense, que ahora os hablaremos de él. Llamaba Alfonso Sevilla Maestre, un músico vialense que fue, que Chalpín lo descubre, que una ponte de extremidad al violín increíble, y se lo lleva a Madrid, y que después notaremos. Y, entonces, queremos agradecer a la familia de Alfonso Sevilla Maestre la historia que nos contará Tarsicio Hernández, que a través de una investigación que hace a través de los familiares, investiga sobre Alfonso Sevilla. Bien, también las gracias a Tarsicio Hernández, que escribe en 2008 un artículo sobre Alfonso Sevilla, quien dedica una composición aquí en los palos daños. Gracias a Juanjo Nillo, a Antonio Nillo, y a Pepe Hernández Amorov, conocido por todo, por Pepe Pastillo, un magnífico artesano, y uno que pensamos que es uno de los defensores imprescindibles del Orejón y de la reconstrucción de la Torre, quien nos ha traído, como podéis ver, la reconstrucción de la Torre de Orejón, y dentro hay un material que después podemos. Bien, os preguntaréis por qué sentido tiene hoy esta exposición. Pues bien, el sentido viene porque hace tres años, el 2 de febrero de 2019, estrenamos en un proyecto colectivo irrepetible, en el que todos fuimos una piña, actores, gente que estaba detrás, que daban balinas, coros, técnicos, músicos, no me quiero dejar a dar ningún colectivo. Esa unión de mucha gente en Villena relacionada con la música, con la danza, con la literatura, con el teatro, logramos un proyecto, yo creo que es irrepetible, porque aunar tantas personas en un escenario público complicado. Entonces, deciros que vamos a representar, perdón, vamos a... Hemos creado una película, la película de la representación. Aprovecho para invitaros, el 28 de abril, se proyecta la película La Torre de Orejón, basada en las grabaciones de este teatro Chapin, donde la represento. Y entonces, aprovechando que el 28 editamos la película, pues hemos montado esta exposición de homenaje a Quirino Juan Ocaña y a su bebé. Bien, como decía, cuando estamos preguntando a la película, bueno, y entre otras cosas, ¿por qué hacemos esta exposición? Aprovechando que se proyecta la película. Pero también, de alguna forma, siempre una película se mantiene más en el tiempo, lógicamente. Porque uno, sabemos que el teatro es instantáneo. Ves la obra, hay mucho trabajo detrás, pero se representa y se acabó. Entonces, queríamos que las generaciones que vienen detrás de nosotros siguieran conociendo la historia de la razón y la historia de la torre, que es parte viva de la historia de nuestra comunidad. También creemos que, bueno, también coincide con el día del libro, lógicamente, y la biblioteca nos ha cogido con todo el cariño, porque también, lógicamente, Aquilio Juan Ocaña es escritor y está vinculado al mundo del libro. Y entonces, Aquilino, en la obra de la Torre de Provejón, va a ayudar, a través de la película, que va a permanecer, va a recordar cómo eran, cómo pensaban, cómo sentían o cómo se divertían nuestros antepasados. Bien, también creemos que resulta muy interesante dar a conocer parte de nuestra historia en la segunda mitad del siglo XIX, a través de Aquilio Juan Ocaña. Brevemente decir que Aquilio Juan Ocaña fue actor en la famosa compañía Bico, fue autor de éxito, muy conocido y reconocido en su época, fue precursor de la escritura diatental, un gran impulsor del teatro en Villena y de la construcción, el teatro llamado Teatro Tirco, que a los pocos de Ramón nos habló un poquito de él, fue uno de los grandes defensores para que se crease y se edificase ese teatro. Simplemente luego, para finalizar este apartado, que José Ramón va a aplicar ahora por la obra, deciros un apunte, el único reconocimiento que tiene Aquilio Juan Ocaña en Villena es que tiene una calle, y muy pocos antes buscaban en Google, Aquilio Juan Ocaña, sería como calle. Entonces, José Ramón y yo empezamos a investigar el tema, y también la calle que tiene se le pone en 1973, en la escritura de Villena, a prueba el nombre de Nuevas Calles, y entre otras, la que se otorga a Aquilio Juan Ocaña. Hay que decir que Faustino Roso Botón, uno de nuestros más notables investigadores locales, y en ese momento teniente alcalde, defiende la propuesta. No sé si está Faustino César, que es su hijo, que desde aquí sí está, y si no está bien, pues queda constancia en las grabaciones, que gracias a Faustino por conservar el legado de su padre. Y ya para finalizar y darle paso a la grabación, sabéis, bueno, José Ramón, llevamos 13 o 4 años que yo, investigando en Aquilio Juan Ocaña, toda su producción literaria, y en una de las visitas de investigación que realizamos a la Fundación José María Soler, encontramos una partitura manuscrita dedicada a Aquilio Juan Ocaña. Se trataba de una mazirca, se llamaba la mazirca ya por nombre de la Eglia, y está firmada por Alfonso Sevilla Maestre, que luego lo veis de cerca, tenemos ahí la fotografía. La verdad es que tenemos muy poca información al respecto sobre Alfonso Sevilla, entonces empezamos a investigar, y no hay nada, pero investigando en los fondos de la biblioteca, digitalizados, en el dictador, nos aparece con gran sorpresa un artículo de 2008 en la revista Viena, indicado por Transicio Hernández Soler. Es la única persona que ha escrito en Viena sobre este hombre, y se sabe poco de este hombre en Viena porque marcha a Madrid. Entonces, Alfonso Sevilla Maestre y Ruperto Chapí, daba título al artículo que pide Transicio, deciros que Alfonso Sevilla, Chapí con inaugura el Teatro Chapí, descubre a este niño, tenía 11 años, Alfonso Sevilla, se lo lleva a Madrid, le paga los estudios, llega a ser el primer violinista en la orquesta de Chapí, y bueno, entonces Transicio recoge información y un familiar de Alfonso Sevilla, y escribe el artículo, yo me invito a leerlo, 2008 en la revista Viena. Bien, esta es la historia de Alfonso Sevilla, de su homenaje, nos ponemos en contacto con Juan Jolillo, que también es buen amigo, músico y colaborador en muchos temas que llevamos, y nos pone, le pasamos la copia de la partícula, y nos pone en contacto con su hermano Antonio Nillo. Antonio Nillo es el director de la banda Nova de Bañeres, y Antonio Nillo tuvo las santa paciencia, los conocientes musicales que tiene, para transcribirla, las transcribe a ordenador, con el trabajo que lleva. Y luego, lo que hacemos, lo que hace él, es, por la técnica actual, que se conoce, la informática, la música, pues, se pudo reproducir. Lo que vamos a escuchar es sonido de ordenador, pero cualquiera lo diría, porque parece que él no estuviste tocando el piano. ¿De acuerdo? Bien, y así, más dilación, pues, dar las gracias a Juan Juan Antonio Nillo por la transmisión. Y esta pieza, que Alfonso Sevilla ha tenido como homenaje y reconocimiento a Kirino Canocaña, más de cien años más tarde, la vamos a poder escuchar. Entonces, ahora, todos nosotros y todas nosotras, les vamos a ofrecer ese homenaje a Kirino Canocaña, escuchando la bazooka de Puyo. Gracias. 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 A continuación voy a dejar a José Ramón Morales que va a hacer un recorrido por la muerte expositiva. Bueno, si queréis, os podéis acercarnos conmigo. Bueno, como veis, hemos recuperado unos personajes que tenemos claramente en la fotografía. Ya no solamente tenemos los nombres, tenemos su foto, que al final es del siglo XIX. Bueno, en un primer lugar tenemos aquí a José Ponsenfer. ¿Quién era José Ponsenfer? José Ponsenfer era un médico que se afirca en Villena porque casa con una vivenense. Él es nacido en Elche en 1855. que dice que por elante no hay coge vino. No, porque es coge vino. Claro. Hay una mascarilla. Bueno, tenemos aquí a José Ponsenfer, como he dicho, es un médico de Elche que se afirca en Villena porque casa con una vivenense y estábola con mucha amistad con Aquilino Juan Ocaña. De hecho, en los escritos de prensa se puede vislumbrar la afinidad que tenían ambos personajes. Entre ellos todos, Aquilino escribe en su día La Torre del Orejón y José Ponsenfer tenía nociones, gracias a su tío, tenía nociones de música, entonces les compone la música. Me voy a adelantar a la parte de abajo, sabéis que, bueno, se representó la obra, la zarzuela, La Torre del Orejón y no tenemos de momento las partituras originales de José Ponsenfer. Sí que tenemos el manuscrito y el texto completo de La Torre del Orejón que fue el que se llevó a las tablas en el Teatro Chapí. No quisimos hacer la adaptación y cumplimos fielmente con la historia y a pesar de sus dos horas de duración conseguimos representar Tazazuela. Muchísimas gracias sobre todo a Antonio Melazcuán quien fue y ha sido el compositor de las nuevas partituras de La Torre del Orejón. Tenemos por aquí Antonio y a lo tanto muchas gracias por ver. Decir que el día 28 aparte de lo que es el poder los que estuvimos sobre las tablas ver la película y vernos a nosotros mismos era un día pendiente que teníamos entre todos el poder vernos a nosotros también y ver cómo el resultado también Antonio Miran va a acceder va a donar las partituras de esta composición a las chicas municipales. Eso es bueno muy bien gracias a todos. Bueno siguiendo con la muestra expositiva tenemos aquí una foto que pertenece al fondo de Joaquín Navarro y aparece un grupo de personas que componen lo que activamente era La Armonía una asociación teatral amateur que era la que ponía en escena a nivel local pues puso La Torre de lo Lejón puso La muerte de un héroe y otras piezas famosas de entonces que se representaban en el Teatro Cisco y también en los teatros el Teatro de la Armonía era un teatro más pequeño aquí en la plaza de Sartiente de la Muera de San Antón y bueno era una compañía de aficionados que lo que hacía era pues posárselo bien y entretener al público aquí tenemos una foto de Lauren de 1860 en la que podemos ver con Mani Pidel lo que es la Torre de lo Lejón hay varias fotografías ahí dentro podréis ver ahora justo abajo de la reproducción que hizo Pastillo de la Torre de lo Lejón veis otra fotografía pero esta es la más cercana y la que con más nitidez se puede apreciar en la Torre de lo Lejón aquí tenemos una postal esta postal la consiguió el espada Pedro Villara y es una foto coloreada del Teatro Chapí del antiguo circo Teatro Chapí que se le llama por su forma circular y una cosa curiosa es que tenemos aquí la foto de la orquesta que actuaba en ese teatro y posiblemente yo creo que al 100% estamos viendo el escenario interior del teatro circo Chapí vale se leen los decorados a los lados ¿vale? y entablados eh tenemos la muerte de un héroe una composición que realiza Francisco Díaz Romero que era el director de la orquesta el primer director municipal que tuvo la banda municipal de Villena fue este hombre Francisco Díaz Romero que el ayuntamiento lo contrata en 1886 como director ¿cuál era su función o su labor? pues su labor era llevar adelante la escuela municipal de música crear una banda municipal con una cantera inicial y una orquesta y no solo eso también la capilla de Santiago todo esto lo llevaba este hombre y en el 88 en las fiestas de 1888 la banda municipal sale por primera vez tocando el principiante un paso doble una pieza militar primero y que Francisco Díaz Romero adapta a banda y sale el día 5 de septiembre de 1888 abriendo la entrada ¿vale? su padre a ciclo Díaz era director de la antigua banda de la misericordia que estaba formada por huérfanos en Murcia y la comparsa de tección de flambes de Villena que era la que más abonengo tenía entre sus componentes traía esta banda que hacía las delicias de los villanenses le proponen a ciclo el que sea director él no quiere y invita a la corporación a que sea su hijo con 20 y pico años el que sea a cargo de la escuela e inicie una banda municipal aquí tenemos un librito que pone mi actuación en Villena ahí cuenta Francisco Díaz Romero su periplo por Villena porque al final el maestro por desavenencias entre los políticos tiene que marchar de Villena y ¿qué pasa con la banda? pues la banda lo que tiene que hacer es dejar de ser municipal para poder actuar con independencia y sin influencias políticas ¿vale? luego ahora como sabéis se está cerrando el centenario de la banda municipal pero ya es cuando en una segunda fase toma otra vez la banda la municipalidad que es cuando Francisco Bravo alumno de Díaz Romero y que está en esta foto también que esa foto es de 1890 es el que retoma la municipalidad o los ambientes propicios para que la banda coja otra vez la municipalidad y entonces se incliniza esa segunda fase de la banda municipal hay que tener en cuenta que este libro se publica gracias al apoyo que tiene de los alumnos de Villena que gratifican de esta manera la labor docente que hace Villena Francisco Díaz Romero ¿vale? entonces solo alumnos de Villena tiene quien publica esa memoria que es de Francisco Díaz Romero bueno como hemos dicho Francisco Díaz Romero compone la música de esta obra La muerte de un héroe ¿de qué va la muerte de un héroe? pues hay un asedio en Meridia en Cabrerizas Cabrerizas un castillo que es asediado por los marroquíes o las tribus de entonces y muere y muere un 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 general que es la muerte de un héroe y actualmente en ese castillo está el Museo de la Legión o sea en su día en el 96 si no se ve un punto más fue cuando pasó el suceso y escriben la obra el año siguiente Francisco Díaz Romero digo Francisco Díaz Romero y aquí lo cual bueno tenemos aquí a José Piurrich José Piurrich es una persona un un compositor alcollano murió joven igual que aquí vino Juan Ocaña con apenas cumplido los 50 años 53 54 años eran prácticamente de la misma quinta y era Chapí decía a él que era un virtuoso y que qué lástima que tuviese dinero y porque era una lástima que no hiciese como él que necesitaba componer para vivir y echar adelante con su familia él no lo necesitaba y un poco se lamentaba Chapí porque sabía que era un gran compositor sobre todo de ópera por aquel entonces lo que se buscaba era la ópera siempre hasta la fecha había sido italiana la que se componía en España y la que se valoraba y al final del siglo XIX lo que busca Rigetta y y los de su tiempo que son anteriores a José Espí lo que buscan es la ópera española la ópera española la inició este hombre y este hombre con Aurora triunfa antes que triunfara Chapí con su ópera Circe por ejemplo dentro de la programación del liceo que al final es un teatro que se firmó a principios del siglo XIX dentro de la programación estaba Aurora no iba a representarse solamente el año en que se inició el teatro del liceo simplemente perdón el teatro lírico el teatro lírico se pudo representar la mitad de lo que estaba programado pero Aurora no iba a a representarse allí porque anteriormente tuvo su fama la tuvo por toda España y aquí tenemos el manuscrito y una romanza que es una parte de lo que es la ópera esta romanza se la dedica a 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 Soler que es la tía de José María Soler esta foto es de José Navarro también y la romanza está en el fondo de José María Soler ¿vale? la encontramos allí para nuestra sorpresa y es una parte como he dicho de 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 Antonio Antonio Campos que el día de la representación de la tarzuela donó estos manuscritos que tenía en su posesión en paterna hicimos Pedro y yo un año que se hizo lo del BID y se hicieron las jornadas del orejón hicimos una charla se colgó en internet este hombre buscó al personaje y desde paterna pues se enteró y llamó a Santi de Villena Cuéntame y nos dio la noticia de que tenía esto esto un año antes de hacer la representación Pedro y yo nos visitamos hicimos fotos y estuvimos un año aguantándonos el secreto y el día en que se representó pues bueno se donó al archivo municipal ahora está en posesión del archivo municipal y la verdad que una sorpresa porque la muerte de un héroe y Aurora teníamos constancia pero Horacio no no sabíamos que existía esta obra otra obra que compone José Espín no tenemos las partituras pero tenemos el punto que es importante la torre del orejón para los que estuvimos en la zarzuela sabemos que partimos sin música fue un proyecto de rescatar el texto pero gracias a Antonio Milán de nuevo él se ofreció y sacó una música adelante con los inconvenientes las dificultades que tuvimos para ponerla en marcha pero al final lo hicimos yo creo que es bastante bastante bien Aurora esta es la edición que se vendía eso es una foto que hay dentro hay varias fotos esta es una foto de entonces de 1896 y una de las representaciones se estrenó en el Teatro Tín en el Teatro Tivoli de Barcelona un gran teatro un gran teatro si el nuestro es bonito y grande el Tivoli aún lo es más este es el 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 títico de mano que se daba en la época está en la Fundación José María Soler ¿vale? hay dos hay dos una sorpresa bueno una sorpresa también fue para nosotros encontrar un original que gracias a a a la familia Arena que es quien posee y gracias a José Sánchez quien nos facilitó el ejemplar y ahí lo tenemos es una publicación que en prensa local se editó por fascículo en la prensa local que está también en prensa local pero esta es la publicación en conjunto en una pequeña novelita aquí como veis hay un grabado de Palomino de finales del siglo XVIII en el que se ve en el número 6 la torre del reo o torre del orejón ¿vale? y luego ya pasamos a la parte de abajo aquí abajo está relacionado como veis prácticamente con lo que fue la puesta en escena de la torre del orejón tenemos el dibujo más activo del orejón que es de una etiqueta de bebidas llamada el orejón y que bueno aquí hemos ampliado para que se vea bien lo que es la antigua figura del orejón que no sabemos si el original en talla era de las mismas características pero bueno es un dibujo muy activo y aquí tenemos a Toni Solén que aquí lo tenemos el orejón de Villena que hizo en la zarzuela y que gracias a él también tres meses antes no teníamos el orejón era el tercer orejón que pasaba por el orejón y tres meses antes la verdad que lo tengo que decir fue un privilegio que se pusiera a las pilas porque a nivel de tuvo que cantar hubo gente que cantó y no sabía cantar y cogió una base gracias al apoyo de Antonio Milán que RQR ensayamos con él y hizo lo que mejor pudo con lo que había pero yo creo que como dijo Pedro se hizo dignamente con mucho respeto y bueno y cumplió sobradamente con el papel de orejón este es el el tístico de la zarzuela de 2019 una foto de Antonio Milán aquí con el grupo como veis hay niños la verdad que la composición de la orquesta fue muy heterogénea había gracias también a Paco Serra que fue quien coordinó en poder agrupar a gente del conservatorio gente de la Ruperto Chapi de la banda municipal de la OSNI o sea fue un pufurrí de músicos que estuvieron con la labor y bueno y y ahí tenemos a Antonio y más ilusión con su nieto que también tocó también tocó su nieto bueno y aquí como veis pues el elenco el elenco no porque el elenco cuando hablamos de elenco hablamos de los técnicos y de los actores aquí está el reparto y el elenco era mayor o sea si aquí habríamos casi 80 a 100 personas 100 personas del elenco con toda la gente que se implicó alrededor de los 145 personas entre técnicos y apoyo logístico y todo y bueno nos representamos en dos ocasiones gracias a David que está grabando hoy que lo tenemos en películas en una grabación amateur que tiene bastante calidad y yo creo que nos queda para recuerdos tenerlos grabados por lo menos y luego la última adquisición que esto fue ya teniendo la exposición prácticamente montada que nos apareció cuando fuimos al archivo de José María Soler fuimos a por la romanza nos encontrábamos la romanza ¿dónde está la romanza? y nos encontramos ella y vemos que está dedicada a quienes nos van a cañar como bien ha dicho Alfonso Sevilla es de 1874 cuando nace Alquilino Juan Ocaña de 1849 es la mayor que Alfonso pero ya Alquilino ya tenía un nombre en el 74 que nace en el 80 y vale sí pues es un personaje que como bien dice Tarsicio en su artículo muere muy joven con 30 y pocos años la verdad que fue lamentable el que falleciera y más siendo un protegido de 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 Ruperto Chapí Chapí y digo ¿qué vale? y se lo lleva a Madrid y y y y y hace de protector y encima lo mete a tocar como primer violista la pieza está escrita a Pellano hay otra pieza que ha salido también que es un 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 que nos queda ahora igual que hemos hecho con esto si los músicos poco a poco se enfrentan a transcribir lo que son las las partituras pues la verdad que es muy bello el poder unir el artículo que Tarsicio lo dice en su en su artículo lo dice Tarsicio dice que pena que no tengamos algo que oír de este hombre pues ya tenemos algo que oír y los investigadores pues nos apoyamos siempre en los artículos anteriores se pueden mejorar se pueden corregir y lo que pues nosotros podamos hacer pues si más adelante alguien lo mejora estupendo porque al final esto es memoria de Villena que no queremos que se pierda y y con actos como este en la zarzuela en la exposición hay mucha gente que no lee otra que sí otra mucha gente que sí que lee pero que no lee pues se pierde información y en estos actos de divulgativo yo creo que es la mejor manera que la gente se entere y sepa lo que hay en Villena y dentro de la biblioteca tenéis unas fotografías y una recreación de la Torre de la Ovejón de Pepe Pastillo que como sabéis aquí el tío Pérez Oca apriétale ahí bueno bueno como sabéis este tipo de arquilugio en la feria medieval y todo esto pues Pepe Pastillo enseguida lo que hace es que lo recordemos siempre a la Torre de la Ovejón y a su autómatario tenemos esta recreación y otra ahí en 3D también están los libros que se editaron en la Torre de la Ovejón de Villena por Amado Juan que fue el premio Faustino de su autómatario y uno muy bonito sobre todo para la gente joven y los niños también para los mayores porque tienen una bibliografía muy detallada de la información que tenemos de los artículos de la Ovejón y es el libro que editaron en la Ovejón de Villena Pedro Villar y Pepe Hernández Pastillo y nada les he dado la palabra a la máxima autoridad local si quieren poner algo está 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 trabajando y bueno y deciros que tenéis aquí la exposición para tomarme hasta prácticamente cuando tengamos la proyección de la película es el 28 un poco que decir después de lo dicho la verdad es que ha sido una lección casi de cátedra de aquí y de la época que le rodeó y las personas que participaron con él de distintas aventuras en las que se embarcó y agradeceros a todos los que han hecho posible llevar a cabo esta iniciativa que me la comentó Eva el sábado por la noche y le dije quiero acercarnos a contigo a verlo porque creo que es algo bastante interesante de nuevo el trabajo que habéis hecho aquí de recopilación entre todos y todos para tener esta pequeña muestra pero que el trasfondo es muchísimo es digno de admirar muchas gracias de verdad gracias Gracias. Arímate un poquito.